¡Vamos ahí, compadre! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices ¿No ves que la vida es como un columpio? Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se saque Y que de repente se lo lleve el viento Chale, compadre No es que tenga Y odio contigo Y quiero agradecerte Y a tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en estos momentos Te lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Bendiendo tu vida Y yo muy contento Y agradecerte Que tu cuerpo se seque Y que de repente Y que de repente Se lo lleve el viento Gracias El aplauso